El Serenazgo de Lima La Niña Símbolo de la Teletón, 1982 Hoy, la realidad cambió Nos rodean, no nos dejan filmar lo que nos están haciendo y nos golpean Las imágenes a las que se refieren muestran a los serenos intentando desalojarlos de los alrededores del Puente Balta A Víctor Piccolo Lázaro lo rodean varios serenos Esta herida asegura que se le hicieron cuando también intentaba grabar la intervención Siete serenos me echaron el perro encima y me chantaron con una dada Ellos explican que los agentes los intentan desalojar por no contar con la autorización de venta Yo soy comerciante informal, trabajo en las vías públicas, trabajo vendiendo jugo de naranja Y tenemos un convenio que firmamos con el gerente de desarrollo empresarial, el señor Galloso Así lo indica este documento autorizado por la comuna limeña Queda entonces por contestar la pregunta que todavía se hace en Víctor y Nelly ¿Por qué arremetieron los serenos?